Saludos amigos, licenciado Gregory López de López Migration Service, la agencia líder en asesoría migratoria. Programa migratorio de Joe Biden. ¿Qué hará Joe Biden en sus primeros 100 días? López Migration Service, la agencia líder en asesoría migratoria presenta Migración al Día. Migración al Día. Todo lo que necesita saber sobre visas y residencias hacia Estados Unidos, Europa y Canadá. Proceso con el National Visa Center. Proceso consular. Todo esto y mucho más aquí en su espacio Migración al Día. Y ya con ustedes, el licenciado Gregory López, gestor consultor migratorio de López Migration Service. Bien amigos, aquí estamos en su espacio Migración al Día desde nuestro canal de YouTube. Recuerde que somos López Migration Service, la agencia líder en asesoría migratoria. ¿Qué hará Joe Biden en sus primeros 100 días de gobierno en los Estados Unidos? Dice él, que acabará con la separación de las familias. Biden promete dar marcha atrás al enjuiciamiento de inmigrantes por infracciones menores. Pondrá fin a las redadas en los sitios de trabajo y en ubicaciones sensibles como hospitales, escuelas o lugares de culto. Y dirigir los esfuerzos de las autoridades hacia las amenazas a la seguridad pública y la seguridad nacional. Dice Joe Biden, que detendrá las políticas de asilo de Trump. La administración de Trump ha trabajado en contra de esta tradición. Lamentó Joe Biden. Al enumerar entre las decisiones de esta administración, las restricciones a quienes viajan por México y Guatemala, la intención de evitar que las víctimas de violencia doméstica y pandillas reciban asilo y el limitar esta protección para integrantes de la comunidad LGTB. Dice Joe Biden, que terminará con la detención prolongada. Frente a la detención de niños por tiempo indefinido, apoyará opciones alternativas a la privatización de la libertad y respalda programadas, ¿verdad? De acompañamiento de migrantes liderados por organizaciones sin fines de lucro. Revertirá la carga pública. Esta norma permite denegar visados o permisos de residencia a migrantes ante la posibilidad de que requieran recurrir a programas oficiales de ayuda. Socava el carácter de Estados Unidos como tierra de oportunidades y acogida para todos, no solo para los ricos, criticó Biden. Biden restablecerá el programa para los Dreamers ante la que considera cruel y contraproducente decisión de Trump de terminar con el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como DACA, que es motivo de una batalla judicial que ha llegado al supremo. Biden promete su restablecimiento y medidas adicionales para proteger a las familias de los llamados Dreamers. Rescindir prohibiciones de viaje desde su llegada al poder. Dice Biden, Trump ha anunciado vetos migratorios, el primero de ellos justo después de su toma de posesión contra siete países de mayoría musulmana, Irán, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y el Yemen. Y más recientemente, en enero pasado, a ciudadanos de Nigeria, Birmania, entre otros. Los cambios que está prometiendo Joe Biden, modernizar el sistema de inmigrante de modo que abarque no solo a los latinos, sino a 1.7 millones de inmigrantes indocumentados de Asia, así como cientos de miles de Europa, Oriente Medio, África y el Caribe. Una hoja de ruta para casi 11 millones de inmigrantes indocumentados. Cambiará el sistema de visas temporales para personas altamente cualificadas. Facilitará la legalización de la situación de trabajadores agrícolas. Conservará el sistema de lotería de visas de diversidad. Creará una categoría de visas otorgadas a solicitudes de los consejos municipales, los condados o ciudades. Pondrá fin a los centros de detención privados y con fines de lucro. Restablecerá el límite anual de admisión de refugiados a 125 mil de los 18 mil actuales. Y abordará la inmigración junto a los gobiernos de Canadá, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, entre otros. Este es el programa de gobierno a nivel de inmigración que tiene el candidato Joe Biden de ganar la presidencia de los Estados Unidos. Hasta el momento Joe Biden es el candidato que tiene la mayor ventaja de obtener este triunfo de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos realizada este pasado 3 de noviembre. Sigan con nuestro canal López Migration Service, la agencia líder en asesoría migratoria. Migración al día. ¿Quieres solicitar visa de turista hacia Estados Unidos, Europa o Canadá? ¿Someter una petición desde República Dominicana? ¿Te llegaron los seis pasos y no sabe qué hacer? El licenciado Gregory López, experto en asuntos migratorios. Tiene respuestas a todas tus preguntas. Somos la agencia líder en asesoría migratoria. Ahora más cerca de ti. Carretera Santiago Tamboril. Plaza Habitat, segundo nivel. Reserva tu cita ahora al 809-734-8570. Gregory López, gestor consultor migratorio. Tu sueño a un clic de distancia. Migración al día. López Migration Service presenta Noticia Consular de Primera. Visa automática para menores de 13 años. Para calificar, aquí están los requisitos. Uno o ambos padres debe tener visa de 10 años o haber tenido visa hace menos de 2 años. Que al niño no le hayan negado una visa anteriormente y que ninguno de los padres sea residente o ciudadano de los Estados Unidos. Si te ajusta a estos requisitos, llámanos ahora o escríbenos por WhatsApp 809-734-8570. 809-734-8570. López Migration Service. Tu sueño a un clic de distancia.